Bienvenidos a un nuevo tutorial. En primer lugar vamos a ver acordes que necesitamos tanto para el verso como para el estribillo y después vemos un poco cómo sonaría la canción tocándolo con la guitarra. Entonces, primer acorde que vamos a necesitar, Re Mayor. Que simplemente coloco el dedo 1 en la tercera cuerda, segundo traste. Dedo 3 en la segunda cuerda, tercer traste. Y por último el dedo 2 en la primera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha pulgar desde la cuarta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, Sol Mayor. Que es colocar el dedo 4 en la primera cuerda, tercer traste. Dedo 1, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 2 en la sexta cuerda, tercer traste. Y toco las 6 cuerdas con la mano derecha. Siguiente acorde, La Mayor. Que es colocar el dedo 2 en la cuarta cuerda, segundo traste. Dedo 3 en la tercera cuerda, segundo traste. Y el dedo 4 en la segunda cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Siguiente acorde, Mi menor. Que es colocar solo el dedo 2 en la quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 en la cuarta cuerda, segundo traste. Y toco las 6 cuerdas con la mano derecha. Y ya por último, Si menor. Que es colocar el dedo 1, cejilla o capo, en el traste número 2, hasta la quinta cuerda. Y añadimos el dedo 2 en la segunda cuerda, tercer traste. Dedo 3, cuarta cuerda, cuarto traste. Y el dedo 4 en la tercera cuerda, cuarto traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Entonces, vamos a ver. Primero el verso, ¿cómo es? Es muy sencillo. La intro del verso siempre igual es re, sol. Repite otra vez, re, sol. Y ahora hace re y la. Y lo vuelvo a repetir igual. Y vuelve, re, sol. Re y la. ¿Vale? Así. Entonces, si lo queréis simplificar, incluso aún más, porque esto todavía es complicado. Podéis hacer solo sol. Y luego la. ¿Vale? Que son los acordes más principales. Y por medio, pues ya os digo, mete ese re. ¿Vale? Justo antes de tocar el siguiente acorde. Hace re, sol, re, sol. Y re, la. Re, la. ¿Vale? Entonces vamos a poner la canción y a ver cómo se escucharía. Ahí vamos sol. Re, sol. Re y la mayor. Re y la. Y repite. Re, sol. Re, sol. Re, la. Re, la. Y repite. Re, sol. Re, sol. Re y la mayor. ¿Vale? Y ahora, simplemente un poco del puente para luego ir o el preestribillo para ir a estribillo, que es mi menor, si menor, la mayor, y si menor otra vez. Mi menor, si, la y si. ¿Vale? Esto es justo antes del estribillo. Entonces hace mi menor, mi menor, mi menor, mi, si, la, la, y otra vez si menor. Yo soy de plástico. ¿Vale? Y ahora, el estribillo, ¿cómo es? Es sol mayor, la mayor, y si menor. ¿Vale? Principalmente. Entonces voy a poner y voy a ir diciendo los acordes del estribillo. Comenzamos en sol mayor, la, y si menor. Sol mayor, la, y sol. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Otra vez haces lo de re, re, la, y re, sol. ¿Vale? Porque ya os vuelvo a hacer otro verso. Entonces, principalmente tenéis el verso, re, sol, re, la. Pre-estribillo, mi menor, si, la, si. Y luego ya el estribillo. Sol, la, y si. ¿Vale? Como siempre en la descripción del vídeo lo vais a tener. Luego, a nivel de ritmo, ¿qué podéis hacer? Pues en el verso, ya os digo, cogeis pulgar índice. Esta posición, que es la que suelo coger yo. Y hacéis abajo, re, y luego sol. Abajo también. Los dos hacia abajo. Re, sol. Re, sol. Re, la. Y re, la. Y luego ya, pues en el estribillo, podéis hacer. Re, sol. Más o menos podéis hacer lo mismo que el verso. O simplemente, por ejemplo, podéis hacer abajo. Abajo, arriba. Arriba, abajo, arriba. Y cambiáis de acorde. Abajo. Abajo, arriba. Arriba, abajo, arriba. Y así vais cambiando. ¿Vale? Entonces, y si no, siempre podéis hacer un arpeje, ¿vale? Pulgar, índice, medio y anular, por ejemplo. O cualquier combinación de dedos. Entonces, ya tenéis acordes, tenéis posiciones, tenéis ritmo, tenéis todo para tocar la canción. Si tenéis cualquier duda, a la hora de poneros a tocar, ya sabéis, me escribís en los comentarios y hacemos un vídeo con todas vuestras dudas. Entonces, nada, espero que le deis caña a la guitarra, darle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal. Y espero que nos podamos ver en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!